Todo lo que tiene vida y respira alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira alabe al Señor ¿Por la mañana ir por la tarde o me rodeo a la pared? Si estoy contento o si estoy triste a toda hora la pared Tú eres todo para mí, cogido ante Dios de amor Jamás podré dejarte alabarte Todo lo que tiene vida y respira alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira alabe al Señor Te alabaré en los cielos, con los querubines, eterna será nuestra canción Te alabo en la tierra, con tus penuras, te alabará toda nación Tú eres todo para mí, cogido ante Dios de amor Jamás podré dejarte alabarte Todo lo que tiene vida y respira alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira alabe al Señor Todo lo que tiene vida y respira alabe al Señor Alabe al Señor Amén Todo lo que tiene vida y respira alabe al Señor